Cerca de 10 toneladas de estupefaciente sólido listas para empacar y más de 10 toneladas de cocaína en solución fueron incautadas en un complejo narcotraficante del ELN en Nariño. De acuerdo con el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, esta sería la más grande incautación de clorhidrato de cocaína en producción que se haya realizado en laboratorios o sitios de producción de esta sustancia ilícita. El operativo tuvo lugar en la vereda El Decio, zona rural de Samaniego, Nariño, donde se constataron la existencia de dos gigantescos laboratorios con múltiples construcciones y maquinaria destinadas al procesamiento de estupefacientes. Los cálculos preliminares indican que la cocaína encontrada alcanzaría el valor de 12 millones de dólares. Las investigaciones apuntan a que esta infraestructura narcotraficante pertenecería a la compañía Jaime Toño Obando, del ELN, y que el destino de los estupefacientes sería Centroamérica. Carlos Sama, departamento de Nariño, quiero decirle a la opinión pública que la Fiscalía General de la Nación, el CTI y el Ejército Nacional lograron la mayor incautación de clorhidrato de cocaína que se haya realizado en laboratorios o cristalizaderos en los lugares de producción de esta sustancia en el país. Esto fue posible gracias a las acciones investigativas contra el ELN y sus fuentes de financiación ilícita en el suroccidente, que dieron cuenta de un complejo de narcotráfico que tendrían esa estructura criminal. La información se verificó en zona rural del municipio de Samaniego, en este departamento de Nariño, exactamente en la vereda El Decio, y se constató la existencia de dos gigantescos laboratorios para el procesamiento de estupefacientes que estaban en pleno funcionamiento. Fueron encontradas 10 toneladas de clorhidrato de cocaína y 10 toneladas de cocaína en solución almacenada en canecas en pleno proceso, es decir, 20 toneladas. Adicionalmente, nuestros investigadores ubicaron abundante cantidad de insumos sólidos, precursores químicos, líquidos, así como una maquinaria necesaria para mantener en producción este complejo de narcotráfico. Los cálculos preliminares nos indican que la cocaína encontrada alcanzaría en territorio nacional el valor de 12 millones de dólares. La fiscalía entiende que esta estructura de narcotráfico apunta a la criminalidad del ELN, la compañía Jaime Toño Obando, y queremos decirle a la ciudadanía en esta zona del país que no vamos a parar, que seguimos trabajando articulados y que nosotros hablamos en las calles y en los territorios con resultados. ¡Gracias!